Escena 2, toma 7. Acción. No, porque nosotros ya acabamos. Ahí se pierda. Por eso, así que... Pero si tú quieres palomitas, te las haces y si lo compartimos entre todos. Cada boca, ¿eh? No me la vas a ver, pero si tienes... A mí no me la vas a ver. ¿A ti quién te llama ahora? Nada, que eres... Ya, tienes que... Vamos. No, no. No, 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 no. Sí. ¿Cómo es que eres? ¡Corte! ¡Bien! 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 ¡Bien!